Winfrest y como esta Mauricio? y que dónde? y cómo andamos? con todo y nada más haciendo las carreras Ahí está, mirame, tengo una noticia. Ah, ¿qué pasó? Vieras la computadora que compré. Está bien chulada. Mirame, ¿sí o no que está bonita? Sí, está bonita. Y mirame, estaba en oferta. Solo 1,500 dólares me costó. Ah, qué oferta. ¿Y la tuya? A ver, ¿para cuándo te la cambias? Qué chistosito. Pero estoy esperando que entre un nuevo modelo al mercado. ¿De veras? Si este es el modelo más reciente que ha salido. Sí, el próximo mes saldrá un modelo más reciente. Sí, quiero ver. Ah, cierto, pero esa cuesta 3,000 dólares. ¿Vas a comprarte una de esas? Sí, voy a hacer un regalo a mis padres que ya me han prometido. Bueno, está bien. Pero mira, cuando la tengas, si quieres no la puedes prestar. Claro, te la puedo prestar unos días. Bueno, estaría orgulloso de usarla. Y mira, como que ya se está haciendo tarde. ¿A dónde te vas? Si quieres adelántate, ya está el canto. Bueno, pues yo me voy. Ok. Bueno, pues. Estúpido, Mauricio. Y ahora, ¿cómo le hago si solo tengo esta porquería? Y además, funciona. Y ahora, ¿cómo hago para no quedar como un mentiroso? Ya está, se congela. Funciona, basura. Está bonita. Por fin, lo conseguí. Como se lo dije a Mauricio. Espero que no me haya visto nadie. Está chulada. ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Hey! ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás Mauricio? Bien, ya casi terminando las tareas. Por acá, poco más falta. Ya tengo algo que te quiero mostrar. Dime. ¿Te acuerdas el que te dijo? ¡Ay, sí! O sea que no era una broma. Te dije que era un regalo de mis padres. Sí, pero sí está bonita. Y también fíjate que gamer para jugar está bonita. Sí, así me dijeron que es para jugar lindísima. Vamos a ver. ¡Mira el teclado que tiene! ¡Epa! Está linda. Super chula. ¿Al rato me la prestas? Cuando guste, te la puedes llevar. Bueno. Mira, fíjate que hoy no voy a poder entrar a clase. ¿Y eso por qué? Voy a ir con mi novia al nuevo restaurante que me ha abierto. Ah, ¿verdad? Sí, ella quiere conocerla y la tengo que llevar. Tú sabes. Si quieres, puedes ir conmigo. No sé. Eh... No, mejor me quedo de terminar unas tareas que tengo ya. Bueno pues, como gustes. Ajá. Bueno pues, espero que disfruten tu computadora. Y sí, está linda. Va. Bueno pues. Lo de bonito. ¡Villios de asistente. Lo de bonito. 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 ¿Eso es muy bueno? No, no me quedó. Es él. Él es el que llegó a mi tienda. ¿Estás seguro que fue él? Sí es él. Lo pude reconocer por las cámaras de seguridad. Además, me di cuenta de que estudié en este instituto porque olvidó este cuaderno. Mauricio, fuiste tú el que robaste la computadora de la tienda. Y claro que es esa computadora. Todavía tiene el sello de nuestra tienda. Lo siento, solo era para impresionar a mis amigos. Prefería presunir una nueva computadora. Discúlpeme, lamento mucho el incidente con nuestro alumno, pero la verdad es que no voy a levantar cargos contra él. Él es un buen muchacho, solo que a veces hace locura sin pensarla. Está bien, pero si lo vuelvo a ver cerca de mi tienda, no voy a dudar en llamar a la policía. ¿Qué te pasa, Mauricio? ¿Por qué hiciste eso? No sé, maestra. Yo solo quería presumirles una nueva computadora a mis amigos. La que tengo, todo más en burda. Pero no debes de avergonzarte si no alcanzas para comprarte algunas cosas y mucho menos obtenerlas de manera ilegal. Yo sé, pero no tengo dinero. Pero por eso tienes que esforzarte, seguir estudiando, para que algún día más adelante puedas comprarte todas las cosas que tú quieras. Y sobre todo vas a sentir una gran satisfacción porque las vas a obtener de manera honesta. Gracias, maestra, por tu consejo. 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 Gracias, maestra, por tu consejo.